si lo voy a decirte para el mundo entero y nosotros vamos a ir con estudiantes de javeriana chile y los otros profesores porque no traen el chaleco ese es que no se los dan o que? si pero es que ellas como traen pijama igualmente les da menos calor, es que esto hace calor a muchos yo no tengo pijama porque yo nunca uso pijama en mi vida o sea que a usted le gusta dormir sin pijama? dormir sin pijama ah que bien pero esto le facilita mucho a usted si, no pensar todos los días que no va a poder si es lo mejor del mundo la pijama es lo mejor del mundo yo creo que los uniformes hicieron para los pobres los uniformes hicieron para los pobres? si si porque uno, o sea no tiene para ir a si no tiene más, se tiene pantalones todos los días pues si pero también para la practicidad las escuelas de mujerizar mucho también a través del uniforme entonces es un modelo militar muchos que le dije hoy ya no tienen uniforme también una filosofía de que entre el libre pensamiento entre los chicos de desarrollo bueno este es el parque de la horqueta estamos llegando al parque de la horqueta entremos sí entremos 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 bueno entonces ya hemos caminado por el barrio El Lido y ya entramos a Siloé después de las de las del puente ¿no? y ahorita lo que vamos a subir es por aquí derechito subimos a Siloé si quieren caminar un poquito más para que no corran subir gradas lo podemos hacer se montan en el cable pero les tengo que pagar doble el transporte ¿cierto? hay varias rutas estas rutas ustedes las cogen ahora esa es más fuerte si nos vamos por las gradas es más fuerte ¿cierto? para llegar allá donde dicen yo vamos a Siloé y donde está la bandera y allí nos montaríamos en el cable para después bajar y volver a subir y bajar en una que tengo que llamar Brisas de Mayo o lo que hacemos es por aquí en mitad de Siloé caminamos por la parte baja otra vez y llegamos al museo y llegamos a la otra estación que llama Brisas de Mayo ¿correr? ¿por qué hay que correr? ¿por qué hay que correr? usted que es el niño aplicado no pero yo me dije que iba a pegar no puedo usar pero ¿por qué? así usted no corre es que usted llegó tarde ¿sí ve? ¿sí ve? no le hagan burlar